Dolores Dolorita considera y considera, considera y vuelve a considerar Dolorita después de la cuenta monta, Dolorita más pena me deberá Dolorita me robaron mi cuchillo, que Dolorita me robaron mi puñal Dolorita yo fui en donde la caí de Dolorita y me lo voy bien a dar Música Dolorita si mis ojos te dan pena, Dolorita me lo mandaría sacar Dolorita después de la cuenta monta, Dolorita más pena me deberá Dolorita me robaron mi cuchillo, que Dolorita me robaron mi puñal Dolorita yo fui en donde la caí de Dolorita y me lo voy bien a dar Considera, considera y considera que vamos llegando al pueblo Considera y honorita, considera y honorita, considera y honorita Anda pronto, mi amorcito, anda pronto, mi amorcito A la edad de quince años la muchachita, a la edad de quince años la muchachita Ha perdido a su marido tan jovencita, ha perdido a su marido tan jovencita Y te da cosita, que vamos llegando al pueblo Pepepepepepepepepeito Dolorita Que vamos llegando al pueblo Pepepepepepepe dolorita Que vamos llegando al pueblo No llegando a dolores Dolores nos enamores Que vamos llegando al pueblo Considera y dolorita, considera y dolorita Anda pronto, mi amorcito Anda pronto, mi amorcito A la edad de quince años la muchachita, a la edad de quince años la muchachita Ha pedido su marido tan jovencita, ha pedido su marido tan jovencita Con citeras, con citeras, que vamos llegando al pueblo, ven, 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 dolorita Que vamos llegando al pueblo Mayasones ¡Muyen que rico! ¡Muyen que rico! ¡Muyen que rico! Ha pedido su marido tan jovencita, ha pedido su marido tan jovencita Con citeras, con citeras Sube a ver iguales Pues mi jovencita, con citeras, hace 50 dólares Gracias.